El General Deymundo Escobal, los jefes de cada una de las fuerzas, el Jefe del Ejército, el Jefe de la Armada y el Jefe de la Fuerza Aérea Argentina, en donde le informamos al Presidente de la Nación las actividades que tienen previstas y que vienen ejecutando el conjunto de las Fuerzas Armadas en el marco de esta declaración de emergencia y específicamente a partir del día de hoy con la entrada en esta cuarentena general en la cual está viviendo nuestro país. Al mismo tiempo el Presidente de la Nación pudo comunicarse a través de teleconferencia con los 14 comandantes de emergencia en esta situación que tienen dividida las Fuerzas Armadas en todo el país y esos comandantes le pudieron ir comentando las distintas situaciones que se viven en cada una de las regiones de la Argentina alrededor de esta problemática y este compromiso que tenemos todos los argentinos en el combate contra el coronavirus. Las Fuerzas Armadas vienen trabajando desde un primer momento, de hecho, en el primer lugar en donde se aplicaron los protocolos del Ministerio de Salud y en donde aplicamos restricciones fue en las bases antárticas que tiene el Estado Mayor Conjunto en febrero, a principios de febrero de este año y a partir de ese momento dispusimos de todos los medios que tienen las fuerzas detrás de aportar y de utilizar la totalidad de las capacidades en este objetivo que ha marcado el Presidente de la Nación que es el combate contra esta pandemia tratando de que genere el menor daño en la salud de la totalidad de la población argentina. Hemos puesto dos hospitales militares que son cuatro, tres en la Ciudad de Buenos Aires, uno en Campo de Mayo, dos en la Ciudad de Córdoba, uno en Mendoza, uno en Salta, y en otros lugares de la Argentina los hemos puesto a disposición del Sistema de Salud con todas sus capacidades, los distintos instrumentos que tienen las Fuerzas Armadas como el Laboratorio del Estado Mayor Conjunto que está fabricando alcohol y gel o como sastrería militar que es el taller textil que tiene el Ejército, fabricando barbijos, cofias y camisolines para la totalidad del personal de salud y del personal que esté trabajando en este sentido. La Fuerza Aérea Argentina está comprometiendo sus medios detrás de un operativo de repatriar a argentinos que en este caso que están en Perú en el día de mañana, a la mañana a primera hora salen dos aviones Hércules C-130 hasta Lima, que el domingo por la tarde van a traer ciudadanos argentinos que están allí en Lima, con la particularidad que además estamos colaborando con el país, con ese país hermano y llevando ciudadanos peruanos que viven acá en la Argentina, llevándolos hacia Lima también en los aviones Hércules C-130. Desde el día de hoy hay un patrullaje aéreo de dos helicópteros de la Fuerza Aérea y del Ejército Argentino que están patrullando sobre la Ciudad de Buenos Aires. El sentido de este patrullaje tiene que ver fundamentalmente con avistar alguna situación en donde no se cumplan las normativas de comportamiento social que emanan del DNU que emitió el Presidente, que firmamos todos los ministros, y obviamente que si hay alguna situación de esas características, informamos inmediatamente a la Fuerza de Seguridad correspondiente. Estamos desplegando a partir de mañana el hospital militar, entre hoy y mañana el hospital militar reubicable que tenemos, que va a trabajar en sintonía con el hospital militar de Campo de Mayo, y en cada una de las provincias trabajando en la totalidad de las capacidades con la Fuerza de Seguridad en ese lugar, y junto también con el Poder Político y los representantes del Poder Político, es decir, los gobernadores en cada una de las provincias. Todo en el marco del cumplimiento estricto de la normativa legal que tienen para el funcionamiento de las Fuerzas Armadas en la Argentina, que emanan de la Ley de Defensa y de la Ley de Seguridad Interior. ¡Gracias!